Bebes, llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad, bebés, llorones. Hola bebé, ¿qué te pasa? Cuando me enfado, cruzo los brazos, cuando me enfado, no quiero hablar. Cuando me enfado, alzo la voz y no quiero hablar. ¿Y qué hacemos? Cuando esto me pasa a mí, respiro lento y cuento. Uno, dos y tres, un abrazo y todo bien. Ahora estoy mucho mejor y tengo ganas de jugar. Un, dos, tres, un, dos, tres, bien, bien, bien. Ahora estoy mucho mejor y tengo ganas de jugar. Un, dos, tres, un, dos, tres, bien, bien, bien. Cuando me enfado, cruzo los brazos, cuando me enfado, no quiero hablar. Cuando me enfado, alzo la voz y no quiero hablar. ¿Y qué hacemos? Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un abrazo y todo bien. Ahora estoy mucho mejor y tengo ganas de jugar. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, bien, bien, bien. Ya el día se acabó Hoy jugamos un montón Hay que dormir Y soñar y ser feliz Vamos a apagar la luz Los ojos hay que cerrar Hay que dormir Y soñar y ser feliz Ahora las nubes del cielo Van a reposar Delfines y tiburones Duermen en el mar Abejitas y vaquitas Van a su lugar Y en mi casa mi familia se va a descansar Vamos a apagar la luz Los ojos hay que cerrar Hay que dormir Y soñar y ser feliz Ahora las nubes del cielo Van a reposar Delfines y tiburones Delfines y tiburones Duermen en el mar Delfines y tiburones duermen en el mar Avejitas y vaquitas Van a su lugar Y en mi casa mi familia se va a descansar Hoy llueve mucho y no puedo jugar Tengo ganas de llorar Y mis juguetes no los tengo aquí Tengo ganas de llorar Guau, guau, guau Pero estamos bien, bien Lo pasamos bien, bien Sí, sí, sí Qué divertido es jugar Hay más juegos, sí, sí Lo pasamos bien, bien Juntos es siempre genial Ahora no llueve Podemos jugar Brillan los rayos del sol Ahora no llueve Vamos a jugar Juntos es siempre genial Ahora estamos bien, bien Lo pasamos bien, bien Sí, sí, sí Soy súper feliz Ahora estamos bien, bien Lo pasamos bien, bien Juntos es siempre genial Ahora estamos bien, bien Lo pasamos bien, bien Sí, sí, sí Soy súper feliz Hay más juegos, sí, sí Lo pasamos bien, bien Juntos es siempre genial Juntos es siempre genial Mira, ¿qué es eso? Ay, 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 hay un gusano en mi manzana No, 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 no me la quiero comer Ay, 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 no quiero ver ningún gusano No, 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 no Si un día veo algo que se mueve en mi manzana Es un gusano al que ayudar Lo tenemos que sacar Sí, 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 ahora me como mi manzana Sí, 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 mmm Sí, 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 ahora me como mi manzana Sí, 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 mmm Mira, ¿qué es eso? Ay, 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 hay una abeja en mi zumo No, 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 no me lo quiero beber Ay, 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 no quiero abejas en mi zumo No, no, no Si un día veo algo que se mueve en mi zumo Es una abeja, ¿a qué ayudar? La tenemos que sacar Sí, 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 ahora puedo beber mi zumo Sí, 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 mmm Sí, 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 ahora puedo beber mi zumo Sí, 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 mmm Mmm, mira, ¿qué es eso? Ay, 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 hay una hormiga en mi galleta No, 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 no me la quiero comer Ay, 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 no quiero ver ninguna hormiga Si un día veo algo que se mueve en mi galleta Si un día veo algo que se mueve en mi galleta Sí, 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 mmm Sí, 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 ahora me como mi galleta Sí, 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 mmm My little crybabies Lady, ¿qué te sorprendería? Si yo voy al cole 2, 2, 2, 2, 1 Con todos mis amigos 3, 2, 1 Y veo un cerdito 2, 2, 1 Parado a mi lado 3, 2, 1 Qué gran sorpresa que me llevo yo 4, 2, 1 Cué tan sorpresa que me llevo yo 5, 2, 1 Lala, ¿qué te sorprendería? Si yo voy al parque para divertirme Y veo un león que ruge muy fuerte ¡Qué gran sorpresa que me llevo yo! ¡Qué sorpresa que me llevo yo! ¡Coni, ¿qué te sorprendería? Si me estoy bañando, que estoy muy relajada Y veo un delfín nadando en la bañera ¡Qué gran sorpresa que me llevo yo! ¡Qué sorpresa que me llevo yo! ¡Cristal, ¿qué te sorprendería? Si juego en mi casa Con todos mis juguetes Y veo un perrito Ladrando a mi lado ¡Qué gran sorpresa que me llevo yo! ¡Qué sorpresa que me llevo yo! ¡Lolo, ¿qué te sorprendería? Si estoy en la cocina Haciendo la comida Y veo una serpiente moviéndose en el suelo ¡Qué gran sorpresa que me llevo yo! ¡Qué sorpresa que me llevo yo! ¡Más no cry babies! Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz De poder ir a jugar Soy tan feliz Que no paro de cantar La, 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 la Estoy feliz ¡Feliz, feliz! Estoy feliz ¡Feliz, feliz! Estoy feliz De poder ir a jugar Soy tan feliz Que no paro de cantar La, 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 la ¡Ja, ja, ja! Jugar con todos mis amigos ¡Cum, cum, cum! Mi cumpleaños celebrar ¡Sí, sí, sí! Choca una palma con la otra ¡Ja, ja, ja! Palmas, palmitas sin parar ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Mis amigos también son muy felices Todos juntos nos vamos a jugar ¡Fu, fu, fu, fu! Apagaremos las velitas ¡Qué emoción! Mi cumpleaños celebrar ¡Ja, ja, ja! Jugar con todos mis amigos ¡Fu, fu, fu! Mi cumpleaños celebrar ¡Sí, sí, sí! Choca una palma con la otra ¡Ja, ja, ja! Palmas, palmitas sin parar Estoy feliz ¡Feliz, feliz, feliz! Estoy feliz ¡Feliz, feliz! Estoy feliz de poder ir a jugar Soy tan feliz que no paro de cantar Palmas, palmitas, muchas palmas sin parar ¡My Little Cry Dingies! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Confío en mí ¡Dos! Respiro hondo ¡Y tres! ¡Yo sé que potré! Bu, bu Bu, 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 bu Bu, 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 bu Bu, 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 bu No tengo miedo Bu, 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 bu Bu, 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 bu Bu, 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 bu Bu, 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 bu No tengo miedo ¿Qué ha pasado? Tengo miedo Ese ruido fuerte me ha despertado Otra vez, otra vez Eso ha sido un trueno, me esconderé Uno, confío en mí Dos, respiro hondo y tres Digo sí, sí, sí Uno, confío en mí Dos, respiro hondo y tres Yo sé que es pobre No tengo miedo Ya no tengo miedo Mi Little Cry Babies ¡Gracias! ¡Gracias!